Sí, mire, hoy a las 08.16 se nos informa que se estaría produciendo un incendio en una vivienda ubicada en calle Ignacio Riva, al 18.40. Por tal circunstancia se desplaza una autobomba de aquí en el cuartel central de la Policía Provincial Nauquén. Arribado al lugar se establece la veracidad del llamado telefónico, donde allí el personal comienza a realizar el trabajo sobre un elemento que se ubica en el exterior de la vivienda, en este caso en el patio de una vivienda antemensionada. Por tal circunstancia el personal comienza a realizar el trabajo propio del bombero, trabajo que pudo evitarse la propagación del foco igno hacia el resto de las viviendas que compone este inmueble, ¿no es cierto? 40 minutos más o menos tardó el trabajo del personal. Bueno, conforme a la característica de lo que se pudo haber producido así el foco igno, no se ubica ningún artefacto incendiario, que no haga presumir de que haya sido arrojado como en primera instancia, si comentaba de una bomba molotov, pero sí se puede establecer de que no hay ningún otro elemento que haga suponer de que pudo haber sido accidental, porque en el lugar no había ningún otro elemento que haga suponer de que eso se haya iniciado en forma accidental. Así que nosotros lo que podemos presumir hipotéticamente es que fue en forma intencional. Así que se realizó el trabajo, bueno, el personal del área del barrio, en este caso de la Comisaría de Investigación del Barrio de Bocos Segundo, está realizando la investigación correspondiente en la faz judicial, al sufrido determinar de cómo se habría iniciado, o sea, si hubo algún elemento que se arrojó desde el exterior hacia el interior del patio, así que eso ya es un trabajo del área de investigaciones. Entonces, cuando llegamos al lugar, dijeron que había sido una bomba molotov, ¿Bomberos los descarta? Porque yo lo descarto porque no se encontró ningún elemento, en este caso el artefacto, que haya producido el incendio, por eso lo descarto.